Los medios de comunicación A ver, no convierten Convierten a alguien en una víctima en un instante Y lo ponen del peor, el malo de la película El malo de la película Y le montan, y lo mandan para el mundo ¿Cuántas matrices de opinión han hecho sobre nosotros? A mí en lo particular, no las voy a nombrar porque son muchas Afortunadamente yo tengo la piel bien curada Y curada no porque nací así, no, no Porque los sectores de la derecha acostumbran y obligan que uno se cure en salud Así se curó el comandante Chávez Y así estamos curados los revolucionarios Las mentiras mediáticas Y digo esto, lo voy a repetir, lo dije la semana pasada Los dueños de los medios de comunicación Televen, Globovisión, Benevisión Están metidos otra vez en un golpe de Estado Lo digo responsablemente 2002 los derrotamos Ahorita los vamos a volver a derrotar La única diferencia va a ser el trato que ustedes van a recibir Esa va a ser la única diferencia Lo estamos diciendo Y yo lo asumo con nombre y apellido